¿Qué sucedió este fin de semana, Flaco? ¿Quién es el páramo de sale el sol? No. ¿Qué notas tenemos, Flacodinos? Cuéntanos. Vamos a hablar de la tecnología, cómo ha avanzado. Todos hablamos de tecnología que la tenemos al alcance, nuestro celular, pero en la actualidad ya existe en casa, en las calles y en otros lugares. ¿Cómo ha avanzado la tecnología? Si les parece, vamos a ver. A ver. Frente al reto de una casa sustentable y amigable con el medio ambiente, uno de los llamados visionarios del mundo, Elon Musk, a partir de la adquisición de la empresa SolarCity, ya se encuentra listo para hacer realidad el proyecto del primer techo solar. El también dueño de Tesla y SpaceX dijo en el año 2015, no se trata de un tejado al que se le instalan paneles solares, sino uno fabricado en su totalidad a partir de células solares. En mayo de 2017, SolarCity anunció que los paneles para el techo ya se podían encargar, todo bajo un depósito de 10 mil dólares. La innovación de la compañía de Elon Musk es que los paneles solares tendrán un diseño diferente al de los tradicionales. En este caso, las baldosas son completamente iguales que las de los techos convencionales y a simple vista nadie podría identificar que se trata de un panel solar. La clave está en que las células solares se encuentran dentro de los azulejos, completamente iguales a los utilizados para una casa sin energía solar. Y la compañía asegura que los azulejos no se degradan con el paso del tiempo y los techos solares proporcionarían un ahorro de miles de dólares durante más de 30 años. Otra de las vertientes de la casa del futuro son las llamadas casas inteligentes, en donde la tecnología dicta el diseño. El gigante sudcoreano de la electrónica Samsung ofrece en un rincón de la Ciudad de México su opción de casa inteligente, es decir, electrodomésticos que nos hacen más llevadera a la vida. Desde pantallas de muy alta definición, refrigeradores inteligentes, equipos de lavado de última generación y otros aparatos que se pueden accionar a partir de una aplicación en nuestro teléfono inteligente. Una casa inteligente en todos los aspectos para vivir más cómodamente. Con información de Humberto Tapia, Imagen. Oye, Flaco, pero eso qué carísimo, ¿no? De inicio es caro, pero a largo plazo, por supuesto, ahorras demasiado. Es como en los negocios que está como prorrateado. Muchos podríamos pensar en la economía, ya no vamos a pagar luz y demás, no, pero el gran beneficio de no contaminar... Exacto, cuidamos nuestro planeta. Usted allá en casa posiblemente, hablando de tecnología, tiene una pantalla de última generación y ya nos sorprende, pero te imaginas en un corto plazo, en unos años, vas a llegar a casa y a través de tu reloj programas la temperatura, qué canal quieres ver de televisión, por supuesto, sale el sol, lo programas. Desde luego. Y también, si vas a tomar un café, desde tu reloj lo puedes programar, un café para que llegues y esté listo todo. De acuerdo. Oye, yo creo que ya se debe de hacer, ¿no? Eso ya existe. Ya los relojes te pueden decir si estás caminando rápido, lento, ya te avisan muchísimas cosas. Allá en casa no olvide este día, no olvide esta fecha y vas a ver que en corto plazo estaremos hablando de que esta tecnología ya la vamos a tener en casa. Y no solo esto, hay una nota más de la tecnología como sigue avanzando. Si les parece, vamos a ver. ¡Ay, qué susto! Es que es el día del ahorro energético. El futuro de la vivienda se asocia al desarrollo de tecnologías que la hagan sustentable, amigable con el medio ambiente y sobre todo que no sean tan costosas y que su viabilidad sea acorde con las energías renovables. Una de estas casas ya existe en Madrid, España. Se trata de la Casa Martina. La singular vivienda fue dada a conocer en el 2014 y el inmueble es la aproximación más cercana al concepto de edificios de consumo de energía casi cero. En Casa Martina no es necesario abrir la ventana para ventilar la estancia con el consiguiente ahorro de energía. El aire circula y se renueva en su interior gracias a una unidad de tratamiento sustentada en una técnica consistente en tubos enterrados bajo la superficie por donde circula el aire y logra que la casa esté fresca en verano y cálida en invierno con un consumo muy bajo. El suministro de agua es a partir de la captación de aguas pluviales y aguas grises provenientes de duchas, lavabos y bañeras que abastecen dos depósitos. Además de las celdas solares, la casa se abastece de energía a partir de una bomba de calor geotérmica que toma la energía de la tierra. Y para cerrar el círculo, los propietarios ya trabajan en la instalación de un generador eólico para aprovechar así los vientos de la zona. En Argentina, una compañía constructora llamada Pyramid All ha propuesto su opción de casa sustentable y de bajo consumo de energía. Las casas para una familia de cuatro miembros funcionan a partir de paneles solares colocados en los cuatro lados de una estructura piramidal. Además, se ofrece la opción de captar energía a partir del viento. Los encargados del proyecto afirman que, por la forma de construcción, la vivienda es totalmente antisísmica. Con información de Humberto Tapia, Imagen. Increíble. ¿Qué les parece? Captar energía a través del viento. Captar energía a través del sol. Sí. Y esto quiere decir que en un corto plazo una casa podría estar muy lejana de la ciudad sin estar considerando que no hay energía a través de los cables. Es una energía eólica. Exactamente. Qué padre, Diego. Una casa que solo basta con tener todos estos paneles sonales, por ejemplo, para que pueda salir adelante con cinco, seis o ocho integrantes en la familia. Increíble. Buenas notas. A la fecha todavía no está permitido que sea 100% sustentable en las ciudades. No sé, pero está regulado de esa manera. ¿Cuál será la razón? En una casa no consumes energía para la Comisión Federal de Electricidad. Se relaciona seguramente con la economía. Exacto. No generas dinero para la comisión. Pero eventualmente tendrá que suceder. En algún momento tendrá que suceder y lo regularán a su forma, pero es un gran adelante y un gran avance. Pues hoy es el Día Internacional del Ahorro Energético, así que vamos a ahorrar también ese tipo de energía. Y estamos a unos años de gozar de todos estos beneficios importantes a preparados que va a implicar un gasto de inicio para futuro. No vamos a contaminar y vamos a ahorrar demasiado. Muy bien. Gracias, Fajito. Cosa también de energía. Tienes que ahorrar energía mental, ¿eh? Y allá en casa. No te juntes con gente que te chupa la energía negativa. Rápidamente, allá en casa. Si la tecnología y la energía avanza, usted, ¿por qué no? No se detenga pensando en el pasado. Es momento de regenerarse y seguir avanzando. Ay, tú muy bien. Y administra tu energía con esto.